Y acepte algunas cosas para modificar Si te digo que si te vayas Buena Ay si no se le enganchó Si le faltó abajo ¿Se cayó? Si, adelante Se cayó así igual que el chino Fue para adelante, el otro tiró un globo y se resfaló Y la mujer la sacó Pero le salió ahí muy para el medio No le salió tan fuerte, la chica corrió Le pegó un pase y nada más se trató de estirarse en el suelo Y nada más alcanzó Pero después lo voy a subir a Youtube A ese punto Bueno Buenas 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 Te mando un saludo, se te escucha. Por ejemplo, va a salir la voz de todos estos tipos que están atrás. Buenas. Bien. Ah, qué buena. Mejor. Ahora. Buenas. Buenas, buena la derecha. Después lo pasé al computador. Sí, porque después lo pasé y lo analizamos y todo. Lo que estoy trabajando en este partido en general es el manejo de las emociones. Porque en eso la voz se ve muy sólida. Ahora está, bastante bien en todo caso. ¿Pero lo está bien? Ahora está bastante bien en eso. Por lo menos este partido lo ha llevado bien. ¿No se ha salido? No. ¿Ha estado tranquila? O sea, concentrada más que tranquila. Porque ha estado agresiva. En el saque nomás, en ciertos parámetros, le faltó un poquito de adaptación. No. Bueno. Cuidado. Auto. Finalmente. ¿Juego? No. Me perdí en la cuenta. No. ¿15-40, entonces? Entonces, este... Bueno, eso me pasó por estar conversando con Colombadi y Filipo Se me perdió la cuenta Juego parece 2-0 ¿Lo tenéis grabado? Sí ¿No lo puedes reducir? Eh... Sí, 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 lo puedo Sí, sí, parece que sí 55 ¿30 horas? Sí, ahora es 30 horas ¡Ay, Dios mío! Iguales Un juego del segundo, sé si fue el segundo, no, el tercero, no, fue el cuarto, el cuarto que sacaba ella Duró 19 minutos ese juego ¡Buena! Cuidado ¡Waaay, Monce, te metiste mucho! ¡Muy rápido! Tengo perdido Tengo perdido el análisis Tengo perdido el análisis El marido de los dos Tengo un什么 ¡No sé! no sé, no sé Sabía ir y quedía a... a los críos ¿Ah te fuiste vos? ¿Tengo que tener un supuesto? ¡No sé! ¡Aaay! Sí A uno No.